Bueno, en el sur del departamento, lamentablemente, ocurre un hecho donde fueron asesinados dos de nuestros policías adscritos a la Policía Judicial del Departamento de Policía Cauca, en momentos de que se movilizaba una patrulla de la Sijín hacia el municipio de Almaguer, con cinco integrantes, con la finalidad de adelantar una investigación en ese municipio sobre un hecho punible que se había presentado. A la altura del municipio de La Vega, esta patrulla fue hostigada, fue atacada por parte de una estructura guerrillera, en la acción por la cual, lamentablemente, pierde la vida dos de nuestros integrantes y los otros tres que se movilizaban con ellos resultan ilesos. Este ataque se le atribuye a las estructuras del ELN, el Frente Manuel Vázquez Castaño, que delinquen en esta jurisdicción. Ellos se movilizaban en la camioneta y, al parecer, se encuentran de frente con esta estructura guerrillera, quienes se movilizaban también en o tenían, en su poder, unas motocicletas, fueron atacados en forma sorpresiva, pero, sin embargo, nuestros hombres también pudieron reaccionar, repelieron el ataque y es así como los guerrilleros huyen del lugar.